¡Suscríbete! Muy bien, bueno, bienvenido. Aunque precisamente, o mejor yo con precisión, ya soy el obispo auxiliar electo. El día ese recibí la ordenación episcopal. Muy bien, bueno, bienvenido aquí a San Juan. Muchas gracias. ¿Cómo lo está recibiendo la provincia? ¿Cómo está en estos primeros contactos allí con algunas organizaciones, con los medios? Hace cinco días que estoy solamente. Y más allá de lo climático que hace bastante fresquito. Claro, es un cambio. La verdad que me han recibido con mucha calidez. Me hacen sentir como en mi casa. La recepción, así. Se nota que me estaban esperando y la alegría de haber llegado. Bueno, eso me hace muy feliz. Ah, muy bien. Sí, la verdad que todos estábamos ansiosos porque llegara, por conocerlo personalmente, digamos. Bueno, no, porque la función que va a empezar a cumplir desde el 29 ya es muy importante para todos los fieles católicos. Y no también, ¿no? Porque es para toda la comunidad sanjuanina. Sí, sí, sí. ¿Cómo se va preparando para el 29? Bueno, primero tomando contacto con la realidad sanjuanina, particularmente y especialmente de la iglesia de San Juan. Y ayer concretamente he tenido reunión con el clero, he conocido el seminario, ya voy conociendo algunas personas. Y bueno, sobre todo, yo no me preparo porque la logística la preparan otros, ¿no? Pero mi preparación es más, de una manera más espiritual, más interior, ¿no? Porque es un momento muy fuerte, muy importante en mi vida. Claro, exacto. Viene de España, ¿verdad? Vengo de España, sí. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Siete años estuve en España. Ah, bien, bastante. Yo soy religioso Agustino Recoleto y estaba cumpliendo un servicio de gobierno en España, era el superior mayor en España. Y bueno, fue cuando me llegó la noticia de mi nombramiento episcopal que me tenía que venir para San Juan. Claro. Después viví con muchas sorpresas. Bien, me imagino ese momento, empezó San Juan a ubicarse, ¿no? A tratar de volver a Argentina, ubicarse en toda la realidad de nuestro país, ¿no? Sí, fue un cambio muy fuerte, muy radical, ¿no? Porque, bueno, no estaban mis perspectivas próximas a salir de España, ¿no? Porque tenía un mandato de cuatro años como superior mayor y que recién empezaba a ejercerlo, tres meses. Y bueno, esto ha sido todo una revolución, ¿no? Claro, sí. Y allá en España, donde usted estaba, llegaban noticias de Argentina. ¿Cuál era la visión que se tenía allí, de nuestro país? Aunque nos parezca mentira, no somos noticia en Europa. Ah, mire, sí. Nosotros nos pensamos por ahí que somos el ombligo del mundo. Sí, pero no, 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 no es así, no, no. Allí está más preocupado por la situación de ellos, ¿no? Y alguna que otra vez sale alguna noticia de Argentina, pero muy poco. Yo, por ejemplo, si no me metía en los medios de Argentina, no me enteraba casi nada de lo que pasaba en el país. Claro, mire, qué curioso. No estábamos en los medios de España. Claro, bien, bien. ¿Y cómo está? Sabemos que estuvieron con Monseñor Lozano, con el Papa Francisco, cómo está él, cómo lo vieron. Sí, tuve la gracia de empezar con esa inauguración tan fuerte que ha sido la visita de Límina, de los obispos, del tercer grupo de obispos de Argentina. Y, lógicamente, el encuentro con el Papa ha sido lo central, lo más significativo. Fue un encuentro muy fraterno, muy espontáneo. Tuvimos dos horas, el Papa nos dijo, hablen de lo que quieran, pregunten de lo que quieran. Y la verdad que nos hizo sentir muy a gusto. Yo lo vi muy bien, lo vi muy consciente de la realidad, hasta casi particular, diría yo, de lo que se vive en toda la iglesia. También, en algún momento, yo lo noté un poco cansado, ¿no? Claro. Porque es mucha la actividad que él tiene con las audiencias, pero la verdad que fue un encuentro muy cordial. Sí, uno lo puede ver que está siempre presente, o por lo menos quiere estar siempre presente en muchas cosas, muchas actividades, ¿no? Sí, sí, sí. Y dedicarnos dos horas a los obispos de Argentina, eso es un privilegio, ¿no? Porque con otras conferencias episcopales, un discurso, un saludo y ya está. Pero con nosotros tuvo dos horas, que es mucho. ¿Y cuál es el mensaje que les da específicamente a los argentinos? Mira, no habló concretamente de los argentinos. Lo que más compartió con los obispos es la realidad de la iglesia. Él se abrió a hacerle preguntas, que le hiciéramos preguntas. Y, bueno, un obispo le preguntó cuál era su mayor alegría, cuál era su mayor preocupación. Fue en esa tónica el diálogo con el Papa, ¿no? Muy personal. Sí, 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 sí. Muy fraterno, podríamos decir. Sus hermanos obispos de Argentina le hacían esa visita, ¿no? Pero con la conciencia que, bueno, que él es el sucesor de Pedro, el que nos confirma en la fe a todos. Claro. Y que, lógicamente, el visitar al sumo pontífice siempre nos afirma en la fe, ¿no? Y nos compromete aún más en la tarea pastoral que tenemos los obispos para el anuncio del Evangelio. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Usted se planteó ya algunos para su trabajo aquí en San Juan, principalmente, digamos, desde la participación, ya sé, más allá de las parroquias y llegar a todos. Objetivos puntuales para fortalecer la fe de los sanjuaninos. Objetivos personales no tengo, ¿no? O sí, podríamos decir que sí, pero que tienen que ver con el caminar que ya va teniendo la iglesia de San Juan. Bien. Yo vengo a ayudar al arzobispo en su tarea pastoral, en gobernar la diócesis, en el seguimiento de los procesos pastorales. Soy consciente que yo me integro a una realidad eclesial que ya tiene su camino. Sí. Sé, y lo estoy percibiendo en este contacto reducido que he tenido hasta ahora, que hay mucha vida en la iglesia de San Juan, ¿no? Y que entonces, bueno, mi principal objetivo, podría decirlo así, concretamente, es ser un hermano que viene a compartir la fe y como el lema de estas asambleas arquidiocesanas que se han tenido y que empieza a caminar, a anunciar, a servir junto con la iglesia de San Juan. Llega, le digo, en un contexto social bastante complicado del país y del cual la provincia no es una isla, ¿no? Exacto. Y donde por allí, cada vez, lo veíamos reflejado con la gente de Cáritas, cada vez hay más gente golpeando por allí las puertas de las iglesias para pedir ayuda. Eso también por allí marca, ¿no?, algunos objetivos también, un camino por allí. Sí, mira, pero a ser sincero, he cumplido el año pasado 25 años de sacerdote, ¿no? He trabajado 20 años, concretamente, en Argentina y siempre ha habido necesidades en la iglesia, a veces teniendo que acompañar crisis fuertes. Y, bueno, tratando de responder buenamente como uno puede, ¿no? A veces es verdad que la situación coyuntural de alguna manera configura la acción pastoral. Pero, bueno, para eso también estamos, ¿no? No solamente es para dedicarnos a lo espiritual, sino al ser humano integral, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Sí, cuando empieza, cuando hay situaciones así de crisis, también el espíritu de las personas entra en crisis. También, hay que acompañar mucho. Yo he elegido como lema de mi ministerio episcopal, alegres en la esperanza, que es una frase de la Carta a los Romanos de San Pablo, porque creo que uno de los primeros servicios que tiene que prestar un obispo es alentar al pueblo en la esperanza, ser servidor de la esperanza del pueblo. Y a pesar que el contexto muchas veces invita a la desesperanza, poner esa insección de esperanza en la vida de las personas que hace que todavía se pueda seguir caminando, ¿no? Creo que es el servicio más importante y más lindo que puedo prestar como pastor, como obispo, como hermano. Exacto, sí. Y es un trabajo arduo, les digo, seguir sembrando esperanza. Precisamente una de las características que tiene la esperanza es lo difícil. Nadie espera lo que es fácil, ¿no? Sino que se espera lo que es difícil. También otra de las situaciones que vemos que está en la coyuntura ahora de la sociedad es por allí mucho cuestionamiento frente a la figura de la iglesia, ¿no? En ciertos casos, en ciertos temas. ¿Ustedes cómo lo viven a eso? Porque también por allí hace que muchos fieles no quieran participar o se retraiga, digamos, esa exposición de la fe, digamos. Por la trascendencia pública que tiene la iglesia y su labor, es lógico que se opine y en esa opinión también haya críticas, ¿no? Algunas fundadas, otras infundadas, otras hechas desde un conocimiento y otras hechas desde una falta de información. Yo creo que nosotros nos tenemos que ni regodear ni dormir en un aplauso cuando se habla bien de la iglesia, ni tampoco amedrentarnos cuando se nos critica. O sea, hacer una autocrítica es bueno porque la iglesia siempre está necesitada de purificación, ¿no? Y, lógicamente, cuando uno muestra la transparencia que tendría que mostrar y que viene del Evangelio, entonces, bueno, la imagen de la iglesia cambia. Sobre todo porque hay una labor de la iglesia, de los sacerdotes, de los laicos, de los consagrados, una labor silenciosa que no se publica y que es mucha, es muy buena, hace muy bien a la gente. Pero, claro, a veces hay un escándalo y ya eso es más noticia que lo cotidiano, la bondad cotidiana, ¿no? Hay que, por allí tiene más prensa lo malo, ¿no? Exacto. Que lo bueno en el tema de la iglesia. Y, bueno, y esto de las autocríticas, bueno, Francisco también ha abierto una puerta, digamos, ¿no? Hacer replanteos, hacer revaluaciones de algunos temas, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, ¿no? Yo creo que, a ver, el Papa no está imprimiendo una novedad dentro de la iglesia porque él viene siendo continuador de esa renovación que surgió desde el Concilio Vaticano II, ¿no? Con la valentía de plantear algunos temas que a veces no se hablaban y darle también otro tinte, sobre todo más cercano, más humano, a la relación entre los miembros de la iglesia. Y, bueno, puntualmente, por ejemplo, en esta visita que hicimos los obispos a Roma, el ambiente que se vivía en las congregaciones romanas que visitamos era un ambiente de mucha fraternidad y de mucha cordialidad, ¿no? El mismo Papa lo señaló, dice, ustedes han visto cómo ha cambiado el ambiente, ¿no? Y eso es muy importante. Claro. Sí, recientemente veíamos algunas noticias donde se hablaba de por allí abrir el debate en esto de permitir la ordenación de algunas personas casadas, ¿no? En algunos lugares en particular, ¿no? Algo que por allí, años atrás, hubiera aparecido algo muy polémico, ¿no? Claro, esto es un... Salió justamente el documento de trabajo del Sino sobre la Amazonia. Exacto, sí, sí, en estos días. Y se plantea puntualmente para esa zona geográfica del mundo, ¿no? Pero, bueno, que se plantee no significa que se va a aprobar o se va a rechazar. Pero es que se está debatiendo, ¿no? Y eso ya es un paso. Yo creo que es bueno, sí, sí. Como también el Papa se animó a debatir el diaconado de las mujeres, ¿no? No hay que tenerle miedo a los temas. Simplemente hay que ser fiel a lo que el Espíritu le va pidiendo a la Iglesia. Eso es lo más importante. Exacto. Pero plantear estos temas también que van requiriendo, ¿no? Todo un cambio por allí que se ve. Claro. Por lo menos desde puertas para afuera, digamos. Exacto, ¿no? Pero el planteo debe hacerse, lógicamente, desde un conocimiento que también implique y tenga en cuenta la tradición de la Iglesia, ¿no? Que es una institución bimilenaria y que por eso se puede definir como madre y como maestra. Bien. Bueno, son muchos temas para charlar sobre el rol de la Iglesia. Pero bueno, seguramente después vamos a tener por allí la oportunidad de ya compartir con usted más momentos aquí en la vida, digamos, de la Iglesia Católica de San Juan, que como decía, tiene mucha participación, muchas instituciones, hay muchos jóvenes, muchos niños, ¿no? Tiene una vida muy rica, por lo que uno puede ver en la profesión siempre nos llega a todas las actividades que ellos realizan, ¿no? Y va a tener que recorrer la provincia. Bueno, ya empiezo yéndome el sábado, ya tengo que ir para... ¿A dónde parte? Para Hachal. Ah, bien. Que es conocer, ¿no? Porque yo, inclusive, me suenan nombres y todavía geográficamente no los ubico. Claro, ¿no? Sí. Anda con el GPS. Pero bueno, yo creo que el tiempo, el ir caminando, eso va a ir enriqueciéndonos, ¿no? A mí, personalmente, y ojalá que mi presencia también ayude a los demás para poder, sobre todo, llegar a Jesús, que es lo más importante de mi ministerio episcopal. Exacto, sí. A recorrer la geografía de la provincia también, que es por ahí muy diferente a donde usted ha estado allí en España, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero mira, yo he sido provincial de los Agustinos Recoletos de cuatro países, ¿no? Argentina, Venezuela, Brasil y España. ¿Qué países le digo, no? Sí, no he tenido que recorrer todos esos países, así que he estado en los desiertos más desérticos, en la selva del Amazonas, en las montañas más altas, así que aquí nos haremos a San Juan. Se acostumbrará, ¿no? Sí, sí. ¿Qué países que ha estado visitando? La verdad que hoy, por ejemplo, la realidad de esos países está muy convulsionada, ¿no? Me ha tocado acompañar mucho la situación de Venezuela, de los religiosos y del pueblo de Dios ahí en Venezuela y es tremendo, tremendo, dramático. Claro, sí, sí, todos los días tenemos noticias. A mí me golpeó, por ejemplo, la despedida de un taxista en un aeropuerto, me dio la mano y me dice, padre, cuéntale al mundo lo que estamos pasando. Y eso me golpeó y, bueno, he tratado de comentar y de compartir y de hacer cosas efectivas por Venezuela, ¿no? Sí, a todos nos conmueve, ¿no? Principalmente, bueno, más allá del tema político y todo lo que está pasando, la realidad de la gente, del común de la gente, que es la que sufre las decisiones que toman algunos en sus oficinas, ¿no? Sí, mira, y todo lo que muestran los medios, la televisión, los diarios, estando allí, la magnitud es tremenda, ¿no? Es mucho más, es peor de lo que se muestra. Bien, sí, una realidad que esperemos que llegue a cambiarse en algún momento, ¿no? Que haya esperanza y oportunidad para ellos, ¿no? Bueno, la verdad que, padre, nos ha gustado mucho su visita, esperamos tenerlo más seguido por aquí, está en las puertas abiertas siempre para recibirlo. Bueno, muchas gracias. Lo liberamos porque sabemos que tiene hoy una jornada de... Hoy estamos de medio en medio, sí. Sí, 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 pero bueno, de haberlo tenido aquí, bueno, nos preparamos para el 29, seguramente va a haber muchas visitas ese día, ¿no? Sí, quiero invitarlos a todos, ¿no? A que el 29 de junio me acompañen en el Estadio Aldocantoni, a las 18 horas, que será la ordenación episcopal. Un acontecimiento que en San Juan no se vivía hace 53 años. Claro. Y si tenemos que remontarnos aún más desde 1914, ¿no? Así como dice el dicho, cada muerte de obispo, bueno, ahora tendremos que cambiar cada ordenación episcopal, ¿no? Y será una gran fiesta para la iglesia de San Juan. Vienen muchos hermanos míos, Agustinos Recoletos, de todo el mundo. Ah, bien. Así que va a ser algo inolvidable, seguramente. Muy bien, entonces la cita está para justo el 29, ¿no? Justo el 29 de San Pedro y San Pablo. Exactamente. Importante para la fecha para San Juan también. Sí, sí, sí. Antes de retirarse, sí le vamos a pedir que, frente a su cámara, la cámara que tiene enfrente, pueda brindar algún mensaje a la comunidad sanjuanina, que bueno, que ya lo tenemos entre nosotros. Claro, lo tenemos adoptado. Y lo vamos a ver todos los días. Bueno, un mensaje para ellos. Bueno, quiero decirles una vez más que estoy muy feliz y muy contento de estar con ustedes, de poder compartir mi vida y mi fe con ustedes. Y que el Señor nos va a ir permitiendo compartir un montón de cosas más. Y les dejo lo mejor que tengo, que es la bendición de Dios para todos los televidentes, para aquellos especialmente que más los necesitan, los enfermos, los que están pasando problemas. Así que Dios los bendiga y recen por mí para que el Señor me haga buen pastor. Y como dice el Papa Francisco, los que no tienen fe, les pido que me manden buena onda. Bien. Muchísimas gracias. A ustedes. Bienvenido a San Juan. Gracias. Pausa y enseguida continuamos con más noticias.